Bueno, pues esta nueva ley de vivienda deja algunas grietas en cuanto a topar los precios del alquiler. Una grieta por donde se pueden colar gastos al inquilino y así compensar la limitación de esos contratos. Deja, por ejemplo, la posibilidad a que gastos como la cuota de la comunidad de vecinos, el eBay o el tributo de basuras puedan ser cargados a ese inquilino, si así lo acuerdan ambas partes antes de firmar el contrato. Tanto la oferta de casas para la venta como para el alquiler se ha reducido de forma importante en los últimos años. Los precios, por el contrario, han subido. La oferta de vivienda se ha reducido hasta un 12% en los últimos cuatro años y los precios, ya lo saben, se han incrementado hasta un 15%. Y también, lo decíamos, la oferta del alquiler que cae un 28% debido a ese incremento del metro cuadrado. Ahora mismo se paga ese metro cuadrado a 11,5 euros. Los expertos aseguran que la nueva ley de vivienda aprobada ya por el gobierno es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida y es una oportunidad perdida para la mejora de la accesibilidad y es una oportunidad que nos aleja de ese marco regulatorio estable que necesita la vivienda general para poder dar respuesta a todos aquellos que necesitan crear un hogar. La compraventa ha caído en picado, sobre todo en las zonas más demandadas de nuestro país, lo vemos en este mapa. En Barcelona ha caído un 51%, en Madrid un 44% y en Valencia un 45%. Uno de los puntos estrella del gobierno es ese aval del 20%. Normalmente las entidades financieras conceden como máximo un 80% de esa financiación del precio de la vivienda que se va a comprar. Con el aval del 20% anunciado por el gobierno se concedería al solicitante una hipoteca por el 100%. Eso tiene su coste claro y su peligro, vean. La primera es que nos pegamos una avalancha de hipotecas al 100%, y eso nos llevaría 15 años atrás, prácticamente a la crisis de 2008, y volverían un poco los fantasmas del pasado. Y además, con una diferencia importantísima, es que ahora sería el ICO quien avalería estos préstamos. Es decir, es dinero público, por lo tanto el riesgo de impago ahora sí que lo segurían los españoles.